De las polémicas más fuertes de Exotlón México se dio gracias al juego del Axogol. Desde martes 16 de enero se jugó balón mano mixto y durante un partido Pato y Maki fueron los protagonistas. Todo marchaba bien cuando el Capitán Rojo marcó al atleta azul. Se notó que estaba poniendo una marcación bastante férrea hasta la levantó del suelo. Luego de la competencia Maki habló con sus compañeros y dijo que se quedó atónita y se asustó por la reacción de su rival en el juego. Incluso Fierro señaló que Pato le gritaba que no era Polet y que por eso la marcaba de esa manera. Eso sí, la atleta de 34 años remarcó que no se va a achicar y que ahora buscará ese enfrentamiento para demostrar que se puede jugar limpio. Por otro lado Pato mencionó que su reacción en el Axogol se detonó porque Maki habría soltado codazos con el afán de golpearlo. Según el ex futbolista profesional puso duro sus brazos para evitar el impacto. Además recordó cuando su rival había dicho que querían juegos limpios pero la llama incongruente. En esta temporada de Exatlón han sido más que evidente que Pato y Maki no se quieren. Uno de sus pleitos en la presente edición se pudo ver cuando Antonio Rosique le preguntó a Maki sobre una caja misteriosa que los rojos ganaron. El deportista dijo que lo mufaron. Ante ello la primera campeona femenil pidió que no se refiriera a ella de esa forma. Tras este choque los comentarios punzantes de uno hacia el otro no se hacen esperar. Sin embargo toda esta rivalidad se remonta dos años atrás. Durante la quinta temporada de Exatlón Maki tuvo revancha en el reality y quería repetir su campeonato pero no lo logró. Salió eliminada y dio unas candentes declaraciones en contra de la esposa de Araujo, Sudi. ¿Tú qué opinas? Hasta aquí la nota. No olviden dejarnos sus comentarios, activar la campanita Express Noticias, tu canal. Adiós. 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 Gracias.